El problema con la legitimación activa es que las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como la Fundación y Derecho, se encuentran con problemas a la hora de poder defender derechos colectivos delante de los tribunales, en particular en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la que revisa las actuaciones del Gobierno y de la Administración. Yo creo que el principal problema es que la sociedad civil como tal no tiene un derecho general de legitimación activa contra actos o contradisposiciones que se consideren ilegales. Que se exige muchas veces que se pueda identificar un interés directo, concreto, individualizable afectado por la decisión. Y eso a veces es muy difícil, porque muchas veces la afectación es a colectivos o intereses difusos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se queda nadie sin reclamar algo que puede ser una grave ilegalidad que hayan cometido los poderes públicos. Es muy difícil plantear una cuestión general de violaciones de derechos humanos ante un tribunal. Entonces, siempre tenemos que buscar otra estrategia. Tenemos que ir, como hacemos en mi organización muchas veces, tenemos que ir en defensa de una víctima particular, pero de un caso que consideremos emblemático, que represente una vulneración de derechos en general. Yo creo que el problema que tienen las organizaciones de la sociedad civil es precisamente que los jueces tribunales están acostumbrados a hacer una interpretación bastante restrictiva de lo que es el interés público o el interés que están en condiciones de defender estas organizaciones. A mí me parece que las previsiones legales y la jurisprudencia del tribunal constitucional es bastante abierta, es bastante flexible, pero que sin embargo, a medida que descendemos en los lados de la jurisdicción, existe la tendencia a hacer una interpretación mucho más restrictiva de lo que sería razonable. En el ámbito de ejecución de los requisitos legislativos está claro que hay una divergencia entre la doctrina del constitucional y la doctrina de los jueces ordinarios y eso se debería solucionar, obviamente, al ser un programa de artículo 24 y un programa de acceso a la justicia a favor de la doctrina actual del Tribunal Constitucional. En aquellos ámbitos en los que en materia ambiental, que es en los que suelo trabajar yo, no está reconocida la acción pública o una acción popular amplia, eso supone muchas restricciones a la entrada en el propiedimiento y, por tanto, la imposibilidad de defender entre los tribunales intereses colectivos. Se lleva ya bastantes años ejerciendo un tipo de legitimación activa como acción popular en materia medioambiental y es importante avanzar y evolucionar y reconocer esta legitimación a las organizaciones ambientales que cumplan unos determinados requisitos, no sólo en el ámbito contencioso-administrativo, sino también en el ámbito civil, para ejercer la acción civil y, además de reconocerles como interesados y con defensores de derechos e intereses legítimos colectivos, la condición de perjudicados y afectados, como se reconoce en otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia. La legitimación activa, que se reconoce más ampliamente en algunos casos como el medioambiente o el urbanismo, pues es precisamente por intereses que no se pueden defender por sí solos y la infancia tampoco puede siempre defenderse por sí sola. El propio Comité de Derechos del Niño y Naciones Unidas ya ha recomendado a España en varias ocasiones que los niños y niñas de cada vez puedan tener una legitimación más activa en todos aquellos temas que les afecten, también en el ámbito judicial. Es por eso que se han dado algunos pasos para mejorar la legitimación activa o la protección de los propios niños y niñas en el ámbito judicial, como la prueba preconstituida, pero es cierto que el Comité recomienda avanzar hacia una participación mucho mayor como sujetos activos en todos aquellos procedimientos que les afectan. Bueno, yo creo que tenemos que mejorar en su conjunto la implementación y la penetración del derecho internacional de los derechos humanos en toda la carrera judicial, en todo el Ministerio Fiscal, en todos los operadores jurídicos, sería injusto atribuirlo solo a juzgados y tribunales, en todos los operadores jurídicos tiene que haber una mejor implementación y comprensión del derecho internacional de los derechos humanos como cuestión previa, como cuestión efectivamente fundamental y creo que es necesario hacer mejoras legales en cuestión de acceso a la justicia gratuita, costas judiciales y sobre todo la configuración legal de la legitimación activa en el ámbito de la ley de la publicación contenciosa. Están muy tasadas las entidades que pueden tener justicia gratuita y entidades como la nuestra, como Caetas Española, que acompaña situaciones de exclusión máxima y que tenemos una dependencia enorme de fondos privados, plantearnos luchar en casi todos los casos que se llevan contra la administración pública, que tiene todos los medios posibles para empezar la fabulosa abogación del Estado, nos encontramos con muchas dificultades y a veces nos tenemos que pensar. Para terminar deciros que el acceso a la justicia viene desde la legitimación pero también viene desde poder asumir los costes de la reflexión y del seguimiento de los procedimientos ya sean administrativos o ya sean contenciosos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.